Se está profundizando en la investigación, se continuarán las acciones frente a lo acontecido en el penal y en las próximas horas se le conocerán medidas a la persona que cometió el hecho y es el compromiso del Ministerio Público ser enérgico frente a toda situación sobre todo que se ve en los recintos carcelarios y en función de eso estamos diseñando toda una estrategia para que situaciones como estas no se vuelvan a arrepentir. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.